¡Música! ¡Música! Mi nombre es Luis Landires y el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es graduada de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Para presentarla primero vamos a hablar un poco de ella. Ella ha trabajado en Forever Music Radio 92.5. También durante 12 años trabajó en el diario El Universo como periodista web. Tuvo un programa radial en Radio City y también es docente que es formadora de un semillero de comunicadores en el taller de periodismo UE Blight Times. Así que vamos a presentarla. Estamos hablando de la licenciada Maribel Zacoto, como lo dije, graduada de la carrera de Comunicación Social. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida a Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en mi alma mater, compartiendo, pues, esta vez no como entrevistadora o como periodista, sino siendo entrevistada. Perfecto. ¿Cómo se siente el cambio de roles? No ser la que hace las preguntas, sino responderlas. Pues, se siente interesante, me gusta mucho y esperando, pues, que me sorprendan. Perfecto. Muy bien, licenciada. Vamos a empezar esta entrevista con una pequeña pregunta y es, ¿cómo nace esa pasión por comunicar? ¿Cómo nace esa pasión por querer estudiar comunicación social? Esa pasión nace desde el colegio. Ahora que soy docente, formadora de colegiales, por decirlo así, ya más de 12 años en la unidad educativa bilingüe en la inmaculada, puedo conectar los puntos atrás y ver, pues, que mi pasión por comunicar nace desde el colegio. Y yo, desde las aulas, sabía lo que quería y quería estudiar la carrera de Comunicación Social. Proyectarme hacia cualquiera de las ramas de la comunicación, pero en sí, pues, estudiar la carrera, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿se da cuenta usted que le gusta la comunicación social, que es algo que le apasiona? ¿Sale del colegio y empieza ese rumbo un poco complicado en tal vez encontrar una universidad? ¿Digamos que ya estaba decidida por el tema de la carrera o tal vez tenía sus dudas al momento de salir del colegio? Bueno, la verdad es que fue un poco sencillo porque mi hermano ya estudiaba aquí y la carrera de Comunicación ofrecía todas las cosas que yo quería y, pues, veía muy interesante la malla curricular de ese entonces, pues, estamos hablando del 2001-2002, cuando yo salí del colegio, ¿no? Y, pues, me pareció muy interesante y empecé, empecé y recuerdo muy bien todavía la frase de Juan Ignacio Varas, que era, pues, nuestro padre teólogo, porque nos daban teología en ese entonces, cuando nosotros llegamos a la carrera y nos presentó precisamente el escalón, ¿no?, de su vida, las gradas que dan hacia la parte del salón de, en este caso, pues, el salón de actos que hacen ahora, pues, allí. ¿El salón de usos múltiples? Eso, el salón de usos múltiples y el padre nos dijo, bueno, aquí están ustedes en el primer escalón, ¿no?, entonces, de aquí toca ascender y siempre se me quedó eso, ¿no?, hasta que poco a poco, pues, uno va cursando sus años de estudio, se va enamorando más de la carrera y vas proyectándote hacia lo que quieres ser o lo que quieres trabajar. Perfecto. Hablando, ya que tocó el tema de los primeros años de estudio, ¿cómo les fue a estos, digamos, estos tres primeros semestres que son muy importantes porque, si bien sabemos, esos tres primeros semestres se basan bastante en la teoría como tal? Así es. Es un poco complicado también porque, si bien sabemos la teoría es muy útil, la práctica va de la mano con ella. Así es, pero todo docente te va a decir siempre que no puedes entrar directamente a la práctica si no conoces el fundamento teórico. Correcto. Ya, entonces, sí es, pues, pertinente el revisar todas estas materias, todas estas asignaturas que te van dando, pues, la experticia necesaria para que tú puedas ya ir a la práctica. Obviamente, el mundo laboral es completamente diferente. Me imagino. Y ya en los últimos, en este caso, pues, ¿no?, en mi carrera, en mis años de estudio, pues, en los últimos años ya tú hacías prácticas laborales. Ahora veo que en la malla curricular, estuve revisando un poquito antes de venir al programa, incluyen desde mucho antes esto de proyectos comunicacionales en diferentes ramas, pues, de la comunicación, ya sea radio, prensa, televisión, para que ya los chicos se vayan proyectando, ¿no? Correcto. Pero acá sí era la parte teórica. Y como tú dices, pues, no fue sencillo. Siempre están los chicos que te dicen, no, en tal materia te va a ir mal, porque esa materia es difícil, es mucha teoría. Todavía existen las teorías de la comunicación, que por ahí las vi con Héctor Chiriboga, y, pues, que es uno de los profesores más recordados y más queridos de la carrera de comunicación social, que si bien es cierto, nos saca por ahí algunas canitas verdes, pues, también nos enseña mucho. Y he aprendido de él y de muchos otros maestros que se me vienen a la mente, que puedo recordar, Carolina Andrade, por ejemplo, en análisis de la imagen, de la comunicación, Cecilia Ansaldo, el manejo del idioma, el lenguaje, fundamental para un periodista, Gustavo Cortés, que es el actual director de la carrera de comunicación, mentor de televisión en ese tiempo, pues, ¿no? Él daba ahí la materia de reacción para televisión, recuerdo tanto. Efraín Luna, que también, pues, máster en radio y que te enseña todo lo que debes saber. Y no, pues, no, grandes profesores, grandes comunicadores de los que tú aprendes, aprendes mucho. Perfecto. Muy bien, pasan estos tres primeros semestres en su vida, licenciada, y empieza a escalar de semestres el tema de las materias, el tema teórico. Va pasando tal vez a un segundo plano y empieza el tema ya de las prácticas pre-profesionales. ¿Cómo entra a ese mundo ya, si bien sabemos, tenemos el tema laboral un poco más tangible gracias a las prácticas pre-profesionales? ¿Cómo le fue a usted en estas prácticas? Pues, te diré que tuve la suerte de comenzar a hacer radio justo en mi último año de prácticas pre-profesionales, ¿no? De hecho, entré a Forever Music Radio, que fue la 92.5, que fue, pues, mi primera casa de medio de comunicación, donde tuve un programa vespertino, que era de variedades, música, y donde le fui cogiendo cariño a la radio, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, y me gusta mucho la radio, de hecho, es una de las partes que más me gusta. La televisión también me gusta, el tema de la televisión es que, bueno, pues, siempre hay que estar así, ¿no? Todos guapos. Entonces, hay que cuidar mucho tu imagen, todo eso, ¿no? Pero fue lo primero que se me presentó en el camino a hacer radio, y me encantó. Después, ya yo homologué ese trabajo, porque realmente era un trabajo en mis últimos años de estudio, homologué esto con mis prácticas pre-profesionales, y de ahí, pues, lo chévere de la carrera es que te ayuda a vincularte con medios de comunicación directamente, ¿no? Como, por ejemplo, yo tuve que hacer mis prácticas en Teleamazonas, estuve por ahí un tiempo, conocí, pues, en ese entonces, Gustavo Cortés era mi profesor, y él era el editor general en Diario El Universo, entonces, ese vínculo me llevó a trabajar en Diario El Universo, porque me conocían, y ahí fue donde estuve, pues, fue mi casa de Diario El Universo durante 12 años, en que me desarrollé como periodista web, y también, pues, hice radio, en Radio City, que es parte de Diario El Universo, ¿no? Perfecto. Licencia, vamos a irnos a un pequeño corte. Al regresar, vamos a hablar un poco de qué sucedió en su vida luego de sustentar su tesis de grado, qué pasó en el campo laboral, cómo le fue el campo laboral, así que a los chicos que nos están viendo en pantalla, no se despeguen de Agenda Universitaria, porque ya regresamos con más. Regresamos con más de Agenda Universitaria en este segundo episodio de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan con nosotros, nos encontramos con la licenciada Maribel Sacoto, graduada de la carrera de Comunicación Social. Licenciada, estamos hablando un poco en el primer bloque sobre su vida universitaria, nos comentó también qué tal fue su experiencia aquí en las aulas de clase de la carrera de Comunicación Social. Ahora, quiero saber qué sucede en la vida de la licenciada Maribel Sacoto luego de que sustenta su tesis de grado y da ese paso o se catapulta, por así decirlo, a la vida laboral, a un mercado laboral tan fuerte como el de Guayaquil, hablando en tema de medios de comunicación. Muy bien, pues como lo había mencionado en el bloque anterior, yo trabajé en Diario del Universo 12 años, y esa fue mi casa donde yo aprendí muchísimo sobre periodismo, todo lo que tenía que saber, aparte de la universidad, ya la experiencia palpable. Entonces, fue allí cuando empecé a hacer periodismo web y a la vez empecé esta maravillosa carrera de docente, porque empecé primero a trabajar en el universo y luego comencé como maestra de lengua y literatura en la unidad educativa bilingüe de la Inmaculada, en la cual pues yo tengo mi taller de periodismo, que conectando como vimos al inicio del programa, pues no, cuando tú me preguntabas acerca de cuándo nació esto que tú querías saber, si querías estudiar comunicación social, pues nació en el colegio y yo quería ser en el colegio esa maestra que les abriera las puertas a los chicos para que exploren este hermoso medio, esta hermosa carrera, para que vayan ellos viendo en qué son buenos, si para televisión, si para prensa, si para cine, entonces ese taller de periodismo nace de la mano con mi carrera como periodista en Diario del Universo, y yo pues así trabajé durante 12 años de la mano, tanto en el colegio como en el diario y pues ahora solamente me desempeño como docente y tengo muchísimos proyectos con mi grupo de periodismo, como tú lo mencionaste, pues es un semillero de comunicadores que espero que me estén viendo y les mando un saludo a todas mis chicas, y si no tienen cero, si no me ven, no mentira, pero bueno, ellas hace poco estuvieron también acá unas estudiantes que ganaron el corto de la Facultad de Humanidades de este concurso Guayaquil, ¿verdad? Y pues mira, ahí tienes tú talentos que les gusta el cine, tienes talentos que les gusta la radio y hoy tienen un programa de radio aquí en el Centro de Radiodifusión con Alexandra Lamilla, en Este Soy Yo, tienes chicos que les gusta escribir para web y con ellos pues creé un blog literario, un blog donde ellos escriben y practican el periodismo web, entonces yo les enseño todo lo que tienen que saber, lo básico, ¿no? para que ellos puedan escribir para páginas web, eso, y con este club pues he tenido grandes satisfacciones, hemos ganado premios desde su fundación en el 2013, hemos ganado premios de reportajes, premios, incluso una vez pues ganaron un premio en un concurso que se llamaba del cole a la comunidad, que era de crear un periódico y creamos nosotros el periódico del asillero, del asillero porque el colegio de la Inmaculada justamente queda en el asillero de Guayaquil, entonces quedamos justamente en segundo lugar en ese año me acuerdo tanto y para ellas fue de todos los colegios que participaron, solo dos colegios salieron publicados en Guayaquil con el periódico, entonces fue algo súper lindo, súper chévere y me gusta, me gusta ver ese brillo en los ojitos de los jóvenes cuando quieren proyectarse hacia su futuro, no ser como esa guía que de pronto, si bien es cierto, ellos tienen sus padres en casa que a veces les dicen estudia esta carrera, estudialo acá, pero también a veces necesitan de la guía de un maestro que les diga bueno, en qué eres bueno, te puedes desempeñar en esto, ok, vamos, dale, eso. Justo, si no me equivoco, hace un mes atrás estuvimos con las chicas que ganaron el tema de este proyecto llamado Guayaquil, los estuvimos aquí en Ajero Universitario entrevistándolas, de verdad que estuvo muy muy buena la entrevista y felicitaciones a las chicas y a usted también, porque básicamente usted es su mentora. Bueno, pues sí, la verdad me da mucho orgullo, me siento muy muy satisfecha con el trabajo que se ha hecho en el colegio durante todos estos años, tengo a mis exalumnas que andan por aquí también y que me saludan, Máfero Baldión que está por aquí y que trabaja acá, pues ella también es exalumna, es lindo ver ese cariño, de decir Miss, qué bueno verla. Con ella de hecho hicimos el blog con unos estudiantes aquí de la universidad que estaban para graduarse de su tesis en ese año, ellos plantearon la idea del colegio de crear un blog web, entonces ahí lo inauguramos y desde allí se ha quedado con nosotros con el colegio y lo seguimos alimentando para los comunicadores, los periodistas que quieran trabajar allí. ¿Qué tal esa experiencia de docente? Me imagino que no es nada similar al tema de trabajar en un medio de comunicación. No, bueno es que las dos profesiones, a ver, llevar de la mano estas dos profesiones fue bastante estresante, pero gratificante porque cada, como tú lo dices, cada una tiene su momento, ¿no? El momento, por ejemplo, del docente es procurar que esos conocimientos lleguen a tus estudiantes, no solamente pues entrar y hablar de lo que tú sabes y se acabó porque de esos maestros hay muchos, pero hay pues docentes que se dedican a hacer que sus estudiantes comprendan, ¿no? Y a veces que comprendan con ejemplos sencillos, cosas que les van a servir para la vida cotidiana, no solamente como tú lo decías ahí, teoría pura, ¿verdad? Y bueno, y el otro que es el de la noticia, pues no, el de la noticia, el de la inmediatez, el corre-corre, el que por ejemplo, yo justamente recordaba mis épocas así en una redacción cuando pasó lo del fallecimiento de la reina Isabel, porque yo decía, bueno, en este momento todas las redacciones ardiendo, qué noticias se desprenden después del fallecimiento de la reina Isabel, qué cuántos días van a durar los honores después de su muerte, qué van a hacer sus nietos, cómo va a ser el avestimiento, tantas noticias que tú puedes desprender de una sola. Correcto. Y es todo un tema que no acaba, ¿no? En una semana hasta que dé, pues no, la coyuntura de la noticia. Pasa un terremoto, lo mismo, entonces es como el vivir en esa emoción y por otro lado el vivir la emoción de la gente, ¿no? De los chicos que se enamoran de esta carrera, que se enamoran de esta profesión y que tú les dices, vale la pena, solo que esfuérzate y... Hay que intentarlo. Hay que intentarlo y consigue lo que te propongas, ¿no? Perfecto. Ese es el mensaje. Licenciada, para ir culminando la entrevista, ¿qué le diría a esos alumnos de colegio, alumnos de la carrera de comunicación que tal vez están un poco indecisos con estudiar comunicación o tal vez no les está yendo como ellos esperaban que les fuera? ¿Qué les diría? Que en la vida a veces las cosas no salen como tú las quieres, pero que siempre vas a tener la oportunidad de comunicar. Y aprender a comunicar es básico, es algo esencial en los seres humanos. Todos necesitamos la comunicación, no solo los periodistas, sino en todas las profesiones. Y que ahora el mercado está mucho más competitivo que antes, obviamente, pero si eres un buen comunicador, si eres un buen periodista y te proyectas, pues tienes tus propias formas ahora de poder hacer comunicación, ¿no? Redes sociales, no hablamos de estos famosos influencers, instagramers, sino gente que realmente aporte con contenidos a estas plataformas digitales pues que te catapultan a la fama, porque ahora todo el mundo es famoso por hacer un TikTok, por hacer YouTube, pero depende de cómo manejas la información, qué es lo que vas a subir allí, eso te lo da también una carrera universitaria, no solamente la vida o tu experiencia frente al espejo. Entonces, de allí que tú debes tomar todas estas lecciones, ¿no? Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria. Para mí ha sido un placer preguntarle un poquito más y escabullirme, tal vez en esos recuerdos, tanto universitarios como laborales, que tuvo durante mucho tiempo. Una vez más, es un placer y las puertas de Agenda Universitaria siguen abiertas para usted. Muchísimas gracias a todos por haber visto esa entrevista. Gracias a ti y a todos por invitarme. Muchísimas gracias a usted, licenciada. Con esto de aquí nos vamos a ir a un pequeño corte, pero al regresar Hillary Maruri estará con nosotros dándonos a conocer las notas. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con más de Agenda Universitaria. A continuación, Hillary Maruri con las notas. Hola, Hillary. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana, amigos televidentes. Empezamos el tercer bloque de Agenda Universitaria con la mejor información de los eventos que se realizan en nuestro campus universitario de la UCSG. En el Auditorio Zoom se realizó el segundo día de conversatorio con el tema Acompañamiento Terapéutico. Veamos el reportaje. Se realizó el segundo día de conversatorio en la Sala Zoom de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Esta charla la llevó a cabo el psicólogo Javier Rodríguez con el tema Acompañamiento Terapéutico, la cual abarcó temas como la introducción al psicoanálisis aplicado al acompañamiento y la función del acompañante en el control del caso clínico. El psicólogo fue invitado a compartir sus conocimientos a nuestros estudiantes para que puedan poner en práctica en su carrera profesional y de esta manera la UCSG pueda seguir formando líderes de calidad, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, en el Hotel Oro Verde se llevó a cabo el primer día del Congreso Loco por los Gatos. Veamos el informe. En el Hotel Oro Verde de la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo el primer día del Congreso Loco por los Gatos. Este proyecto nace hace cuatro años y se lo realiza anualmente, con el beneficio de incentivar a la ciudadanía al cuidado y protección de sus mascotas. Además, disfrutarán de días de esposferias totalmente abiertas, la cual podrán asistir con sus gatos a ser partícipes de estos días de conversatorio. Este espacio a lo que son los amantes de los gatos, sino también tenemos el espacio científico. ¿Por qué? Porque hacemos un congreso que dura lunes, martes, miércoles y jueves para los médicos veterinarios, con charlas, conferencias, talleres. Entonces, invitamos a médicos de afuera. Tienen médicos de España, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia. Y eso es Loco por los Gatos. O sea, hacer el incentivo no solo al público, sino también a los médicos veterinarios. Este año se unió a este proyecto la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para ser miembros de estos días de esposferia, en donde estudiantes y profesores podrán escuchar estas charlas del congreso y empaparse más de conocimientos por parte de profesionales internacionales. Nuestra universidad trabaja en beneficio de nuestra comunidad para actualizarse y aprender más sobre sus diferentes carreras. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, en el Centro de Convenciones de Guayaquil se realizó el Congreso Internacional de Gerencia en Servicio a la Salud. Veamos. En el Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo una conferencia sobre el Congreso Internacional de Gerencia en Servicio a la Salud, en donde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es partícipe de este primer día de conversatorio para ofrecer sus servicios de salud a nuevos proyectos y programas con personal capacitado en brindar su ayuda de calidad. Nosotros como Universidad Católica también somos auspiciantes de este evento porque, como usted recuerda, nosotros tenemos un convenio con CEMEDIC para la creación del primer hospital universitario CEMEDIC-UCSG que está siendo construido en la zona de Villa Club. Este hospital, pues, por supuesto, va a contar con la ayuda, la colaboración de nuestra Facultad de Ciencias Médicas en todo lo que es la docencia, la investigación, la capacitación, para permitir que a través de investigaciones se llegue a, se logre mejorar la salud de vida de las personas que habitan en esta zona. Este congreso se hará en beneficio para la salud de los pacientes de hospitales o clínicas para que tengan las herramientas necesarias de brindar la mejor atención, ya sea en sus cirugías, tratamientos e insumos, entre otros aportes, y de esta manera sea un servicio completo. Nuestra universidad será portadora de prestar sus servicios con profesionales de medicina para trabajar en conjunto para la salud de la comunidad. Estos fueron los eventos que se realizan en nuestra Universidad Católica de Santiago de Boyaquil. Nos vemos en una próxima. Soy Hillary Maruri y sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Gracias por ver el video.